Hoy en el octavo aniversario de Chignahuapan como Pueblo Mágico se hizo la entrega como cronista de Chignahuapan a la maestra de Ogracias Ortega Ramírez. Le voy a presentar un especial de este magno evento. Haga la entrega formal de este nombramiento a la maestra, que no recibe el nombramiento como cronista de la ciudad de este municipio de Chignahuapan, Puebla, a la maestra de Ogracias Ortega Ramírez. Muchas felicidades, maestra, enhorabuena por este reconocimiento, por este nombramiento que recibe a través de este honorable calendario y este honorable calendario de 2018-2021. ¿Qué es lo que más te gusta de la maestra de Ogracias Ortega Ramírez? ¿Qué es lo que más te gusta de la maestra de Ogracias Ortega Ramírez? A mí me gusta, disfruto mucho caminar con las calles rumbo a la laguna y ver las montañas y sentir ese frío, que es muy frío ciertamente, pero que también te recuerda que estás viva porque te corta, ¿no? Me gusta la comida serrana totalmente, los mejores moles poblanos son los serranos para mí, me gusta la gente, mis amigos están aquí, mi familia está aquí, soy de aquí. Entonces, una recomendación, bueno, pues que nos reconozcamos y que nos identifiquemos como chingnahuapán, ¿no? Que cuando nos dicen por qué, cuando nos digan por qué eres de chingnahuapán, bueno, inmediatamente, pues tengamos una respuesta y no sea así como ponerse a pensar, bueno, ¿por qué soy chingnahuapense, no? Bueno, pues que tengas una razón, a lo mejor tú porque te gusta el chotis, a lo mejor porque te gusta jugar rayuela, a lo mejor porque te gusta comer clacoyos, a lo mejor porque te gusta la franqueza ruda del chingnahuapense, porque los chingnahuapenses no se cuidan muchas veces, ¿no? Para hablar, y eso es muy peculiar de Chingnahuapán, no de los otros pueblos de la sierra, ¿sí? Entonces, pues que nos conozcamos, ¿no? Y nos reconozcamos, pero también que seamos respetuosos los unos de los otros. Pues debe conocer su cultura, debe conocer su historia, ¿sí? Yo creo que estos elementos son básicos para salir. Yo creo que deben de tener claro desde cuándo está su familia, quiénes son sus vecinos, esa parte que nos hace comunidad y que nos hace saludar cuando pasan, ¿no? Uno de los retos tremendos de que Chingnahuapán sea una ciudad cada vez más grande es que cada vez somos más desconocidos, ¿sí? Entre más grandes somos, más anónimos nos convertimos. Entonces, tenemos que recuperar esa parte de comunidad, de reconocernos, porque si nos reconocemos nos vamos a cuidar, y eso es muy importante. Sí, absolutamente. Siempre han estado mi agradecimiento y mi cariño para ellos, porque también siempre han sido muy solidarios en todos los proyectos que he empezado, ¿sí? Pero también un agradecimiento al ayuntamiento, encabezado por el presidente Javier Tirado, este, por esta distinción, porque así lo considero, y también mi agradecimiento para el doctor Curi por ser quien me propuso, ¿no? Que insisto, un hombre al que le tengo muchísimo respeto como hombre de letras y también como humano. Quiero agradecerles a todos y deseo, hago votos para que sea una cronista productiva. Muchas gracias. Bueno, Deo, pues creo que tu nombramiento como cronista nos enorgullece a todos, es satisfactorio para la gente que somos de Chignahuapan, ajolotes por nacimiento, ser tus alumnos y que tú seas nuestra maestra. Y que además de ello, gocemos del privilegio de ser amigos, Deo. Te hemos visto crecer y por supuesto que no hay mejor elección para este nombramiento en estos momentos que haberte elegido a ti, Deo. Tu trabajo lo amerita, tu sensatez lo amerita y seguro estoy que lo que dejarás para Chignahuapan también lo amerita. Muchas felicitaciones, Deo. Sabes que te abrazo con el corazón y estaremos trabajando contigo como siempre lo hemos hecho en medida de lo que tú necesites y Chignahuapan necesite. Felicitación a la maestra, sí, porque su trabajo la ha llevado hasta donde está ahorita, pero más que nada le deseo mucha, mucha fuerza porque es una encomienda muy fuerte que le han dado y yo sé que ella tiene esa fortaleza, pero es mucho trabajo, mucho trabajo donde tenemos que ayudar los chignahuapenses con nuestra visión, con otras oportunidades de ver la historia con otros ojos. Y ella tendrá el trabajo de certificar que esa historia sea cierta, porque no debemos nada más ver la visión desde un punto de vista. Muchas felicidades para ella, pero más yo digo felicidades para nuestro pueblo, porque le ha sido encomendado a la persona correcta.